Increíble que el tal Dr. Abso se tragara lo de Freeze. No lo hizo. Por eso creó un sistema de seguridad. Pero ya para empezar a trabajar con Freeze. Puede haber miles de razones. Quizás necesitaba el dinero para su familia. O quizás Freeze los amenazó. Incluso puede que simplemente quisiera serle de ayuda. Siempre ves lo bueno de la gente, Babso. Ojalá pudiera hacer eso. Suscríbete al canal. 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 Así no hago nada. ¿Has vuelto a romper algo? Parece que va hacia el norte. Ah, Tim, el barro se mueve. A veces lo hace, está bien. ¿Tim? ¡Mierda! ¡Tim se ha ido por el desagüe! ¿Por qué no me has avisado? Lo he hecho. Sí que lo he hecho. Chicos, venid aquí. Todos los trozos de Clayface que hay en la ciudad van hacia el embalse. Genial. Acabaremos con todos a la vez. Ya lo has visto. Si bloquean las cañerías como aquí, la presión se acumulará. Y si estalla la presa, inundará a North Gotham. No habría tiempo de evacuar. Llamaré a Montoya, que sepa lo que ocurre. Llamaré a Montoya, Justo a tiempo La comisaria Crane no deja de llamarme La ciudad entera está sin agua y lo quiere arreglado cuanto antes Entonces voy para allá, ¿hay algo que me deba preocupar? La mayoría del turno de noche se ha alargado en cuanto ha visto el barro subiendo por las cañerías Aún hay gente saliendo, pero estará desierto muy pronto Puedo ocuparme Mejor tú que yo, venga, antes de que lleguen mis refuerzos ¡Mierda! ¡En serio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es mi noche y no me la pastillerás. Dentro de nada habrás muerto. Eso es lo que quiero ver. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, pelea! ¡No tienes dónde sumarme! Ha, ha, ha! Nunca serás más que un peso más de secundario! ¡No, ganará! ¡No! No debiste subestimarme de esa manera. ¡No! ¡No! ¡Así no! ¿Entonces se acabó? Eh, campanario, Clayface ha desaparecido. No hay duda, seguimos detectando algo. Los sensores reaccionaron. ¡Hay que evacuar ahora! Mandaré la Batimoto a su ubicación. ¿De verdad que mi espíritu iba a ser tan fácil? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se ha quedado! ¡No! ¡No se ha quedado! ¡Aquí en frente, Gepto! ¡Cobre los desalmanados! Hay un sitio cálido en serio. ¿Alguna idea? Hay una planta de fundición al oeste de tu posición. ¡En perfecto! ¡Gracias! ¡Te alcanzaré! ¡Dáguate! ¡No tienes amor de huir! ¡No! Campanario, para ganar a Clay Félix necesito un sitio cálido en serio. ¿Alguna idea? Una fundición servirá. Dirígete hacia el oeste. ¡Es perfecto! ¡Gracias! ¿A dónde te crees que vas? ¡No tienes amor de huir! ¡No tienes amor de huir! ¡No tienes amor de huir! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Para ganar a Clayfair, necesito un sitio caro y seco. ¿Alguna idea? Una fundición servirá. Dirígete hacia el oeste. Es perfecto. Gracias. ¡Joder! ¡No te salvarás! ¡Te alcanzaré! ¡Tarque a terminarlo! ¡Ager! ¡Ager! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde te crees que vas? Vigualte, Batman. Siempre sujeto. Vigualte, Batman. Siempre sujeto. ¡Joder no te salvarás! ¿A dónde te crees que vas? ¡No tienes amor de huir! ¡Ya tan sabré! ¡Date a un trabajo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No te muevas! ¡Te destruiré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca serás más que un personaje secundario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no vas a quitarme esto. ¡No puedes ganar! ¡No lo permití! No debiste subestimarme de esa manera. ¡Muere! ¡Te destruiré! ¡Basta! ¡Yo soy la única estrella! ¡Se acabó! ¡Toma esto! ¡Vas a morir! ¡No vas a salir de aquí con vida! ¡Basta! ¡Eso es lo que quiero ver! ¡Basta! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Hay alguien ahí? No. No es lo que acordamos. ¿Puedes permitírtelo de sobra? Ni de coña. Parece que últimamente estáis haciendo más pasta de lo normal. Yo quiero una bonificación a cambio de mi silencio. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. El pajarito se ha caído del nido. ¿Seguro que queremos hacer esto? Parece que no queda nadie más que yo. No. 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 Creo que deberíamos hablar. Vale, vale. Supongo que puedo largar alguna cosilla. Lo que pensaba. No me lo pongas más difícil. ¡No te muevas! ¡Deprisa, no van a freír! ¡Alguien me ha enmascarado! Necesito información. ¡Rodeadlo! Vale, hablaré. Gracias por la info. ¡Vamos allá! He pedido refuerzos. Mejor que vayas tirando antes de que aparezcan. Supongo que los fusilleros no soy tan malo. ¡No tengo todo el día! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Vuelve aquí! ¡Lága! ¡Vamos! ¡Vamos, Robin! ¿A dónde te has ido? Vale, ¿dónde estará? Dime lo que sepas. Podría contarte algunas cosas. Supongo. Eso me va. Gracias. La cosa podría haber acabado muy mal. También estamos aquí para ayudar. ¡Suscríbete! 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 ¡Hay rehenes! ¡Tenga cuidado! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué hermosa! ¡Esa es tu ayuda! ¡No te crees! ¡Dónde sale! ¡No parece, basura! ¡No te crees! ¡A por todas! ¡Necesito ayuda! ¡Drama! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡Sí, señor! ¡Seremos los amos! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡Sí, a paz! ¡Samos, ¡os me ponemos! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡Sí, a paz! ¡Eso no puede ser, Lopal! Nada, necesito un descanso. ¿No? ¿Hilçón? Dejemos la feud. Nada, supongo. ¡Mierda! 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 ¡Mandaos con cuidado! ¡Mierda! 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 ¿De qué te adecuenzas, eh? ¡No se está echando la siesta! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Han tenido suerte! ¡Mierda! 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 ¡Me ayudo! ¡Es la hora de arder! ¡Siente el calor! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Como en el entrenamiento! ¡Mierda! 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 No te preocupes, quédate aquí de momento. Ya estás a salvo. No, no sé ni qué decir. Ha ido mejor de lo que esperaba. No te preocupes. No te preocupes. No quiero morir así. No, no me hagas daño. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Quién? ¡Gracias! 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 No puedes escapar a la vida del tribunal. El tribunal ha sido fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Si no paras, te sigo azurrando! ¡No, basta! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, colega? ¿Tienes miedo? ¡Que alguien me ayude, por favor! Vaya, ahora que está rara, ¿eh? ¡Mejor echar un piso! ¡Alguien está buscando problemas! ¡Mátalo! ¡Eh, tú! ¡Salta a ese demente! Podría haber salido mejor. Para ti, claro. Esto no acabará bien. ¿Quieres contarme algo? ¡Me has ganado justamente! Esto es lo que sé. Vale. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Este piso ayuda! ¡Si no paras, te estoy faturando! ¡Hay alguien ahí! ¡Felices sueños! ¿Qué pasa, colega? ¿Te dais miedo? ¡No! ¡Basta! ¡Me trasladó! ¡Ven aquí al otro lado de la zona! ¡No quiero! ¡Vaya! ¡Es Robin! ¡Muy de fin, los redondillos! ¡No voy a transporte! ¡Hijo! ¡No le destregua! ¡Los muertos! ¡Déjame en paz! Cuéntamelo todo. ¡Sí, Alex! ¡Te lo diré! Interesante. ¡No se Santa! ¡No! ¡No! ¡ ¡Suscríbete! 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 El trato ha cambiado Ahora vas a tener que soltar No es lo que apagamos Necesitaré algo más Vamos a partir No es lo que apagamos No es lo que apagamos No es lo que apagamos Vamos allá No es lo que apagamos Vamos a partir No es lo que apagamos Vamos a partir No es lo que apagamos No es lo que apagamos Los parásitos ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? No es lo que apagamos 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 ¿Quieres contarme algo? ¿Quieres contarme algo? Creo que deberíamos hablar. ¿Quieres contarme algo? 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 Tiene que ser una guarida del tribunal. Tiene que ser una guarida del tribunal. El tribunal de los búhos tiene una tarea fácil. No toleramos errores. Tiene que ser una guarida del tribunal. 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 Gracias por ver el video. Solo estás retrasando lo inevitable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡No! 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 ¿Dónde estará? ¡No! Te deseo una muerte rápida. ¡Aquí es como tú! ¡Te bajas para cantear! ¡Aquí es como tú! ¡Aquí es como tú! ¡És por todas! ¡Gracias! 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 ¡Eh... perdona! ¡Estás... ¡¿De coña?! ¡He! ¡Hola! ¡Ese es Robin! ¿En serio? ¡Hm! ¡No me lo creo! ¡Es que no puedo! ¿En serio? Hacen falta unidades por Crown Point con Irving. Unos criminales podrían estar trasladando mercancía robada. Me juego cinco pavos a que puedo tocar la gaita con los demonios del contenedor. Tenemos que hacer esto, así que no hagas nada al órgano. ¿Dónde está? Mejor que no me vean. Es más, ni siquiera sé que se le perdió allí a Kahn. ¡Suscríbete! Es más difícil ganar al barro. Sí, yo he oído que lo ha sacado. ¡Aquí! ¡Ah! 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 No es momento de divertirse, hay que asegurarse de que no tiene nadie Abre bien los ojos, no queremos que venga a jugar nadie sin haberse lo pedido antes Abre bien los ojos, no queremos que venga a jugar nadie Abre bien los ojos, no queremos que venga a jugar nadie No queremos que venga a jugar nadie Parece que ya está Te voy a arrancar la cabeza Campanario, tengo que mantener esto frío ¿Dónde voy? La doctora Tompkins está de camino, enviaré las coordenadas Claro, puedo pasarme mañana No hay una clama de llegada ¡Muy largo! ¡Increíble! ¡Espera que me salgo! ¡Tendrá que ir a mirar! ¡Comprovene, Robin! ¡Voy volando! ¡Ya! ¡Ya! ¿Sigue? ¡Sí, Robin! Podría haber salido mejor. ¡Viene! ¡No! ¡Fuera! ¡Nadina! ¡Sí! ¡Suscríbete! No pienses, lánzate y ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Qué raza llevo! ¡Vamos bien! ¡Le estoy pillando el truco! ¡El esfuerzo valió la pena! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No se saldrán con la suya, seguid buscando. ¿Para qué cogerme? ¡Para que ya vean! ¡Se ha ido! ¡A este encontro voy corriendo! Deja de ser un cobarde y enfréntate a mí. ¡A este encontro voy corriendo! ¡Se quedó aquí! ¡Se quedó aquí! ¡Se quedó aquí! ¡Se quedó aquí! ¡Yo voy pronto! ¡Vamos! 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 ¡Es duro en contacto! ¡Corto! ¡Júbete, no! Jokka estará mejor contigo en la cárcel. ¡Fort! ¡Listo por el puerto! ¡Posiendo un perdido! ¡Mantenelo a la defensiva! ¡A la cabeza! ¡No le deis ni un respiro! ¡Va a ser que no! ¡Adiós malosos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en todo! ¡Odio cuando haces eso! ¡Suscríbete al canal! Eres el tema de conversación más popular en comisaría a la hora del café. Sigue así. ¡Suscríbete al canal! ¡Procedan con precaución! ¡Hay un transporte que no ha respondido! ¡Que alguien revienta la puerta! ¡Destruyamos a esa escoria! ¡Si sigues algo no va bien! ¡Te tengo! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡Joder! ¡Veo a un enmascarado! ¡Este es mío! ¡Venga, a disparar! ¡Venga! ¡Se quede la chica! ¡Voy a disparar! ¡Vamosar! ¡Vamos! 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 ¡Ponedle más ganas! ¡No apunte bien! ¡Atención! ¡Esos cabrones nos apuntan! ¡Esos cabrones nos apuntan! Ya no queda mucho Bueno, habrá que hacer algo Es que no se cansan Qué previsible Eh, suéltalo Esta noche Vas a arder Cuidado Con esto te despacharé Preparaos para la lucha Con esto te despacharé No va a quedar ni la capa Te disparo Ahí te va a nervo ¿Cómo papá les has hecho eso? Voy a abrir fuego Yo tenía reservado para ti Vamos a ver Con esto te despacharé No podemos seguir Mierda Si no hacemos esto Voy a zanjar esto de una vez Voy a acabar con esta tontería Justo lo que quería Más pelea Tenemos un continuero aquí ¿Qué haces? Quieren que nos ocupemos de esto ¿Entendido? A por él Tenemos más compañía Que nada se intercunda Entre vosotros Mierda rata No ha sido ningún reto Con esto te despacharé No paréis Con esto te despacharé No es para llorar Mucho músculo Y cero cerebro Eres libre Ponte a salvo Menos mal que has llegado a tiempo Te debo la vida En unos segundos llegamos a la escena Control Está claro que no debería estar aquí Aquí tenemos un pandillero inconsciente Espero que no me estén vacilando Tendré que ir a mirar Invertido Puedo ver a Robin Le digo la pista No te muevas No des ni un paso más Suelta el arma Espero que tenga buena mano Robin está huyendo Eres más fácil Y tú Me ¡Suscríbete! Se encuentra en una zona muy protegida. Si detectan que está, no tendrá ocasión de cargar los datos. Me aseguraré de que no me vean. ¡Suscríbete! 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 ¡Será mejor que me acercen! ¡Presencia no autorizada! No importa, tocará volver otra noche y ya está. Intenta huir. ¡Lo tenemos controlado! ¡Sí, señor! ¡Mierda, Rosy, está aquí! ¡Que no escape! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo! ¡Mierda, Rosy! ¡Mierda, Rosy! ¡Puedo hacerlo! ¡Eso es, sí! ¡Viva, Jog! ¡Viva, Jog! ¡Increíble! ¡Qué racha llevo! ¡Qué racha llevo! ¡Viva, Jogal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Le estoy pillando el truco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Qué difícil! ¡Suscríbete! 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 A ver qué soy capaz de hacer. ¡Bien hecho! ¡Woohoo! Estoy que me salgo. Voy volando. Me da vergüenza y todo. Me da vergüenza. 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 ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos bien! Ha sido complicado. Me da vergüenza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí, Robin! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué racha llevo! ¡Grobin gana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! Los rehenes vivos tienen mucho más valor que los muertos. ¡Gracias! ¡Echemos un vistazo! No empieces una pelea si no la vas a terminar. Tenemos que encontrar a responsables. ¡Gracias! ¿Te crees que eres la hostia, eh? ¡Sal aquí! ¡He muestro! ¡Gracias! ¡Gracias! Está todo tranquilo. Nada que señalar. ¡Gracias! No te pasará nada, ¿de verdad? ¡Gracias! 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 ¡Aplausos por detrás! Prepárate, Robin ¡Aplausos por detrás! ¡No no! Necesito información sobre la jueza Moreno. ¿Qué sabes? Mira, dicen que había un trato para protegerla, pero no conozco los detalles. Lo que pensaba. Casi me siento mal por ellos. Casi. 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 ¿Tú sabrás, Robin? ¿En serio? ¿Por qué? ¡Buena suerte! Vamos allá. Ahí va Robin. ¡Pedas! ¡Suerte, Robin! Espero que sepan, Robin. ¡Pedas! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Robin? ¡Qué raro! Vale, ¿dónde estará? ¡Ese es Robin! ¿Robin? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué? ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!